hola hola pues vamos donde y te llamó para invitarte a unos tamalitos te hizo unos tamalitos te hizo unos tamalitos y ahorita vamos para allá vas a llevar agua o dulce? mira esta la Mara pues ahorita que es de día vamos a ir a dar un vistazo a todos los vecindarios vamos a empezar yendo aquí a la derecha normalmente salimos a la izquierda el alcohol aquí hay iguanas ya sabían otra mata de enances hay ahi mira aquí hay otra ve aquí es de venir en tiempo de enances fíjate que levantamos cubetadas mira ahorita es tiempo de enances fíjate agosto y septiembre todo esto aquí hay calles y todo todos estos terrenos creo que están a la ventana de aquí esto es muy rápido si ya tocó la cosa hay ahí va un lado una iguana 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 donde están no la vi no vi iguana yo creo que le vamos a dar toda la vuelta al vecindario ah otra mata enances este es el petín este es el petín este es el petín donde estamos aquí es petín el 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 petín Gracias por ver el video ¿Miren esta casa? Miren esta casa, no sé ¿Qué es esta casa? Dos tienen Esta casa está mejor ¿Cuánto falta esta casa? Vamos a ver Esta casa está preciosa Mira 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 esta casa aquí Esta está bien grandota Mira Esta tiene que tener calle Aquí de izquierda Tiene ¿Ah? Dejaron el teléfono a Ligiana Mira esta que chula Esta está preciosa La segunda ¿Dónde ve que hay nadie? Esta es la segunda Niña ¿Va? 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 No ¿Va? 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 ayer estaba lleno de nantes serían los animales ayer estaba lleno de nantes ayer 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 para adentro ayer 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 all ayer johanna yolo pero parece que se insipuló ayer ayer arra��는 pero estaba por dentro descuidada si, sucia, se me quitaba estaba descuidada mira ahí y aquí pues ya es una santa la construyeron y mostraron no, 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 no hay un portón también, tengo tres casas no, 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 no esa tiene seguridad las 24 horas las periculadas las periculadas las periculadas las periculadas las periculadas bueno buenos tardes es el señor que estaba primero bueno gracias aquí vamos ya de camina vamos a pararnos aquí en la entrada para casa y campo casa y campo y aquí vamos a salir es aquí para allá de la ruta fiscal y donde vienen ahí esos carros ahí, miramos están formando las nubes como que va a llover fuerte ay, yo dejé la ropa afuera, mucha atendida se me va a mojar estamos aquí en un Saritas, enfrente de un Saritas donde venden helados el Taco Bell estamos parqueados enfrente no sé que hay pero ya está la maxi despensa una zona urbana y bingo peteng hay otras cositas ahí aquí estamos aquí parqueados y esa nube ya viene para acá aquí está con el metro plazo, la cubeta en metro plazo y ya vamos, hacia adelante y ya vamos L Eckel campan conversar la cubeta en metro plazo Es una avioneta, bien decorativa, es que este es el aeropuerto Así es, mamita Bueno pues aquí vamos a agarrar un doble carril, doble vía querida Un doble carril todavía No, si no se puede ¿Cómo se va a poder ahí? Mira, encontramos un trago donde salió un carro rojo Entonces aquí fue donde nos quedamos la primera noche en el MAI Internacional De verdad sería bueno ir a echar una, miren, esta fe Este es el MAI Aquí al lado derecho es el MAI Internacional donde nos quedamos la primera noche Y luego aquí, aquí es donde tenemos que mirar, miren Vamos, checate, checate Quedamos, este es el frente de la despensa vieja, miren Miren Entonces, si fuera enfrente donde ella está, sería aquí, en este sitio barrio Aunque no hay sitio barrio A ver, nos enfrente, hace la par Jejejeje A la par, a la par es a la par de la despensa Si, es a la par, mamita Es enfrente de la despensa Ahí me humita mucha, a ver cómo está la cosa Panadería y pastelería dulce De verdad se quiere traer pan Ahí hay una panadería, miren Si, pero vamos a la habitación Vamos Veamos que pase hasta el último carro con el Rosales Mira Mira Donde la alicia es aquí Vamos a darle niña La alicia es ahí donde están estas ¿Dónde están estas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la vaca? Aquí está la delicia Y el pino que es aquí Aquí por dentro Buenas tardes Buenas tardes Disposta de doña Alicia Buenas tardes Gracias Ahí está, a ver A veces, es que Más de 20 años, pero la mente La mente, compárame Tremendo ¿Cómo le llaman aquí? Enfrente de la despensa ¿Tú crees? No sé A la par porque la despensa está yendo para allá Sí, el frente de la despensa está allá Ya, pagámonos A la par porque la despensa está yendo para allá Sí, el frente de la despensa está allá Ya, pagámonos Aquí ve ¡Aricia! ¡Ay Dios mío! ¡Chachos! ¡Qué haces esta mierda acá Yo no te conozco Ay! ¡Ay tú! ¡Cállate! ¡Ay! 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 ¡Andy! ¡Saludos! Los caballos son de los que llevabas desde aquí. ¡Ah! Pues de... ¿Qué tal? Yo soy Andy. ¡Andy ya te bendiga papá! Yo no lo hago hacer bien eso. ¿De los dos que te llevaste? ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¿Cómo está? ¡Bendecida hermano! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Gracias! yo le agradezco que se denlaje y que bueno que nos mantenemos comunicados gracias por los comentarios que me pone ahí en el Facebook yo pensaba que ni los miraba le he contestado si los ha visto ay que linda toda la familia ay si la hermana no había esa hermana disculpe la hermana que la anda paseando si 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 gracias 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 mucho gusto en verla igual papá Dios te bendiga gracias igual mandale un saludo saludos Dios te bendiga bendiciones Dios te bendiga bendiciones vamos a pasar a ver aquí en la orilla del lago a ver como es toda la cosa dice la cancha y la rucha ya van para allá ya van para allá ajá esta es la orilla del lago esta es la orilla del lago ihrem miren al lago muchach miren al lago muchach miren muchach están viendo? ay para nos bañarnos al lago muchach vamos a ir al puerto uma closely ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!